Educación, turismo, seguridad, agricultura y entre otros temas se basa en la propuesta de la presidenta del PPD en Aguadilla y candidata a la alcaldía de ese municipio, Noemí Cardona, quien aseguró que su propuesta de desarrollo económico y social no se verán afectados por la Junta de Supervisión Fiscal, pues señaló que los municipios cuentan con una ventaja sobre el gobierno estatal y es que tienen sus propios recursos a nivel local. Hay unos derechos que tenemos todas las jurisdicciones, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico también. Hay algunos programas que son por fórmula, que reciben las ciudades y te puedo hablar de programas específicos como el programa de desarrollo comunitario, conocido mayormente por CDBG. Tenemos el programa HOME, que va dirigido al desarrollo de vivienda, nueva o rehabilitación. Tenemos programas que son competitivos y Puerto Rico es una de las jurisdicciones que menos participa y logra fondos competitivos en todas las áreas. Más sin embargo, si el plan fiscal a largo plazo para Puerto Rico que presentó el gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal se ejecuta, tanto la fórmula de los municipios como la de la Universidad de Puerto Rico caerían dentro de los ajustes, proyectándose una reducción de más de 2 mil millones de dólares. Yo no tengo ninguna preocupación con que esa situación de la Junta Fiscal nos afecte. Lo que sí es importante son las obligaciones que va a asumir el gobierno municipal que vaya a tener que sustentarla o solventarla con fondos propios o provenientes de empréstitos. Por su parte, la senadora Rosana López, quien describió al gobierno actual de Aguadilla como uno de falta de servicios completos que redunden en beneficio para los ciudadanos, enfatizó en que estarán vigilantes a la Junta de Supervisión Fiscal quienes deben dar herramientas para el desarrollo de los municipios. Si esas alternativas no son provistas al gobierno de Puerto Rico y a sus ciudadanos, no hay voluntad ninguna. Vienen simplemente a lo que ha dicho todo el mundo, que es a pagar a los bonistas. Entonces, cuando se acabe la chequera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el país. Aquí se trata de personas valientes, de personas con determinación, que no vayamos tampoco de rodillas y diciendo vamos a hacer tal y tal cosa cuando saben que no son viables y cuando también el gobierno de los Estados Unidos tiene unas alternativas de desarrollo económico que no tenemos que ir al Congreso de los Estados Unidos y no se nos han provisto.